La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón llevará a cabo la próxima semana la Feria del Reciclaje. Será los días 17, 18 y 19 de mayo de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde en la finca municipal. Este día se realizará una campaña de recolección de electrónicos y línea blanca. Durante las mismas, como parte del trueque verde, por cada 4 kilos de reciclaje se le entrega a la persona un kilo de abono orgánico y por cada 3 kilos de envases de vidrio por un vaso de vidrio. También se realiza el canje de 100 tapitas de plástico por un kilo de abono orgánico. Aquí en la finca municipal, en esta misma planada, vamos a realizar una feria de reciclaje, en aceleración del Día Mundial del Reciclaje. Entonces la idea es hacer el trueque verde, recibir electrónicos, recibir lo que es línea blanca, reciclaje ordinario, vidrio, tapitas solidarias, que son las tapitas con las que apoyamos el proyecto Donatapa, ¿verdad? Doña Aida, cuando usted dice línea blanca, ¿qué es lo que la gente puede traer? Me parece que es importante que la gente sepa. Este día, cuando nos referimos a línea blanca, es lavadoras, licuadoras, refris, cocinas, cosas de uso eléctrica en nuestra casa, ¿verdad? Y luego todo lo que es electrónico, la parte de computadoras, videodines y toda esa área también. La feria será durante tres días para evitar las aglomeraciones de personas. El año pasado hicimos dos campañas de electrónicos, este año esperamos repetirlas. Sí, le recomendamos a la gente que nos ayuden a tener el debido distanciamiento, el cuidado para no contaminarnos, por eso es que el año pasado le hicimos de tres días, este año, a través de tres días para evitar las aglomeraciones. La idea de nosotros ese día es hacer lo que hemos estado haciendo en nuestros distritos, cambiar botellas por vasos, reciclaje por orgánico, ¿verdad? Y la idea también es ir planeando de alguna u otra manera, incentivando o motivando a que la gente siga separando los residuos. Debemos hacer un ejemplo para el cantón y para el país en sí de lo que está haciendo Pérez Celedón con el apoyo de los ciudadanos, ¿verdad? Que separan sus residuos y los valorizan. ¿Qué se hace todo el material que se recoge? Lo que es electrónico se va a un centro de acopio en Naranjo, allá el señor viene desde allá con los colabores y lleva todo para su centro de acopio, que él nos colabora mucho, entonces él tiene la parte electrónica, y él lo desarma y hace su debido proceso, ¿verdad? Lo que es de reciclaje va al centro de acopio de acá en Pérez Celedón, y lo que es línea blanca también se lo lleva a ningún señor, ¿verdad? Aproveche esta feria el reciclaje la próxima semana en la finca municipal. Gracias. 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 Gracias.